Efectivamente, pues el día de hoy, pues la Policía Nacional, conjuntamente con otras instituciones, estamos lo que es limpiando y despejando las vías para que tengan acceso a todos los vehículos que entran y salen hacia el departamento, hacia la ciudad de Puerto Cortés. Cabe mencionar de que ya lo que es Cajazul, prácticamente los muchachos que estaban desistieron y ustedes por eso proceden a la limpieza. Efectivamente, verdad, pues acá los muchachos que han estado en estas tomas, pues ya ellos el día de hoy, pues ya no se encuentran acá. Nosotros como Policía Nacional, garantes de mantener el orden, la paz y la tranquilidad, pues hemos venido acá, pues ya estamos en esta liberación de estas vías para que transiten los vehículos hacia la ciudad de Puerto Cortés. Vemos de que ya empiezan los vehículos, de hecho, a hacer su tránsito en lo que respecta de Puente Alto hacia Puerto Cortés. Efectivamente, ya el tráfico poco a poco está volviendo la normalidad. Usted puede observar, pues ya comienzan los vehículos a transitar por esta zona y así esperemos que a medida vaya pasando el día se vayan liberando más las vías públicas. Los primeros en salir de Puerto Cortés fueron pipas de combustible. Bueno, son los diferentes medios, ¿verdad?, que utiliza el comercio para darle agilidad a la economía hondureña y es uno de los primeros en salir de acá de Puerto Cortés. ¿Cuál es el llamado a la población? Ustedes en Puerto Cortés han mantenido la calma, no han confrontado cosa contraria en el resto del país. Bueno, el llamado a la población de acá de Puerto Cortés es que siempre mantengamos siempre el orden, no alteremos el orden público, ¿verdad?, porque eso es muy importante para mantener la paz y la convivencia en este departamento, en esta ciudad de Puerto Cortés. Entiendo que ustedes habían negociado de que se habilitara una trocha por el bien de la misma ciudadanía de Puerto Cortés. Efectivamente, ¿verdad?, la Policía Nacional llega, ¿verdad?, platica con los líderes de estas tomas y les hace ver, ¿verdad?, de la importancia que tienen que habilitar una vía para que haya fluido de lo que son los diferentes vehículos que vienen a la ciudad de Puerto Cortés. ¡Gracias!